La gracia y la paz del Señor sea con cada uno de ustedes en esta linda mañana. Le doy gracias al Señor primero estar en su presencia, en su casa, para adorarle en esta mañana y la bendición de conocer a nuevos hermanos y hermanas en Cristo, a los miembros del Cuerpo de Cristo y darle la gracia a su pastor, al hermano Caín, también por la invitación, ser el medio por el cual se extendió la invitación a acompañarle en este retiro. Le voy a pedir estar en pies y abran sus Biblias conmigo a la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 4. Capítulo 4, búsquelo en su Biblia, en su iPhone, en su iPad y aquellos que nos acompañan en esta mañana en el retiro a través de los medios, le damos la bienvenida también, ¿verdad? Acompañarnos en este tiempo de adoración, de alabanza y de reflexión sobre las Escrituras. Efesios, capítulo 4. Y lee así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, comenzando la lectura con el versículo 1. Y dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo pues, pero eso en el Señor los ruego, que andéis como es digno de la vocación con las cuales fuisteis llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis llamados, también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero, pero a cada uno de nosotros fue dado la gracia, conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual, lo cual dice, subieron a lo alto y llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también habiendo descendido primero a las partes más bajas de la tierra, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. y el mismo, y el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. hasta que todos lleguemos a la medida de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes. Llevado por doquiera de todo viento de doctrina, por estratégima de hombres que para engañar emplean con astucia las altimañas del error, sino siguiendo la verdad en amor crezcamos. Sino siguiendo el perdón que perdió el lugar aquí, sino siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza. ¿Esto es quién? De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Palabra de Dios. Señor, bendecimos tu nombre y a ti damos toda honra y gloria y alabanza. Señor, damos gracias por tu palabra. Señor, es la verdad absoluta, completa. Señor, y tu Espíritu Santo que en este día, Señor, pedimos que indigene esa verdad de tu palabra a nuestras vidas. Y así, Señor, que tu Espíritu Santo nos capacite, no solamente, Señor, para oír tu palabra, sino que nos capacita, Señor, para entenderla y para ser hacedores de la misma. Y a ti, Señor, solo daremos toda honra y gloria y alabanza por Jesucristo. Amén, amén, amén. Se puede sentar. En esta mañana quisiera compartir la palabra sobre el tema santos y santos y santas bajo construcción. Santos y santas bajo construcción. Y en esta carta, los Efesios, una comunidad que Pablo compartió con ellas y los conoció y los amó tanto, le escribe estas palabras de orientación porque en la tarea de Pablo como apóstol, su gran tarea era educar, discipular, asistir a estos nuevos creyentes porque no olviden que cuando Pablo escribe esta carta, la iglesia quizá tiene de 25 a 30 años de nacida. Son congregaciones jóvenes. Se componen de judíos, seguidores de Jehová Dios, esperando al Mesías, pero ahora han llegado a reconocer que el Mesías había llegado en la persona de Jesús, el Cristo. Entonces, para ellos, ser judíos fueron introducidos en el día de Pentecostés a ser parte de una nueva comunidad. Pero no solamente ellos son llamados a moverse, a entender, de esperar, a conocer el Mesías llegado en una nueva comunidad llamada iglesia. Pero también ahora se unen, por la gracia de Dios, los gentiles, aquellos no judíos, practicantes de una diversidad de grandes religiones en el Imperio Romano. Que en el Imperio Romano, mientras más dioses tú podías adorar, mejor. El Romano típico, en la época de los primeros siglos, de la época griega romana, nacía bajo el Dios de sus padres, el Dios de su familia, el Dios de su pueblo, el Dios de la comunidad a donde trabajaba. Si era el carpintero, ¿verdad? Tenía el Dios de los carpinteros. Y también tenía a su Dios personal. Y él los adoraba a todos. Y se creía que mientras más dioses, uno adoraba, mayor bendición y paz se encontraba el Imperio. Ahora, estos gentiles, ahora descubran Jesús el Cristo. Ahora, ellos entran en las enseñanzas de estos dioses paganos en el politeísmo griego y romano. Ellos también se encuentran en una nueva comunidad. Son llamados a dar la espalda a la cultura de la comunidad los valores grecos romanos y unirse por el Espíritu Santo a un nuevo cuerpo. Y en este nuevo cuerpo, llamado la iglesia, hay un encontronazo entre judíos que desprecian y odian a los romanos y los romanos que desprecian y oprimen a los judíos. Pero tanto el judío, ahora como el romano, gracias pastor, se encuentran como miembros de un nuevo pueblo llamado a una nueva identidad, a una nueva relación de amor, de misericordia. Y entonces, eso no es fácil. Eso no es fácil. Y Pablo ahora, en su ministerio, como maestro de la palabra, ahora tiene que ayudar y capacitar a estos que son llamados a constituir un nuevo pueblo, la nueva Israel, la expresión del reino de Dios, a entender que representa esto. La hermana en el devocional, gracias por esa dirección hermana, me llamó la atención porque me parece que dijo una gran verdad que también yo la comparto. Yo soy nacido y criado en la iglesia pentecostal. Yo soy en New York, nacido y criado en los Estados Unidos. Y yo me crié en la iglesia pentecostal en la Jezemanía y en la 104 en el barrio de Manhattan, en The Park y Lexington. Y se me enseñó todas las cosas de no hacer. Pero en pocas ocasiones se me enseñó por qué. Si no, el por qué fue porque yo lo digo, porque esa es nuestra disciplina. Entonces, no fue hasta más tarde que se me enseñó a entender. Y en la parábola del sembrador, capítulo 13 de Mateo, hubieron tres condiciones de semillas, lo que cayó en el camino, lo que cayó en los pedregales, lo que cayó entre los espinos. Y todos esos representaban, nos dice Jesús, que cada uno oyó. Pero en los tres casos que oyeron, se perdió la semilla. Porque el propósito de la semilla era multiplicarse. Pero entonces, Jesús separa a los discípulos y Él personalmente interpreta esa parábola. Él no le dejó la interpretación de la parábola al público o a los discípulos. Vengan para acá. Yo les voy a explicar qué representa esta parábola. Y le dice que aunque todos oyeron, la falta de entender resultó en la muerte de la semilla. Y dice que la buena semilla fueron aquellos, la semilla que cayó en el buen camino fueron aquellos que oyeron, todos oyeron, pero no entendieron. y por el no entender resulta la muerte de la semilla de la palabra de verdad. Y entonces le dice, la buena semilla cayó en buen terreno y estos son aquellos que oyeron y entendieron. y porque han entendido ahora tienen la capacidad para dar fruto. No hay fruto sin entendimiento. Esto no es opinión mía. Esa es la opinión de nuestro Señor. Entonces, Pablo desea que estos judíos ahora, judíos mesiánicos, pero en el sentido bíblico, no en el sentido que tenemos hoy moderno, aquellos seguidores del Cristo el Mesías y estos gentiles ahora reconciliados con Dios, con Cristo, su único Salvador. Ahora Pablo tiene la gran tarea de explicarles quiénes son y cómo se espera que convivan. Porque eso no lo iban a aprender solamente cantando. Se le tenía que explicar. Y entonces, por eso yo he titulado a esta porción de la palabra Santos y Santas Bajo Construcción y Pablo les llama y les invita, yo puedo expresar en el Señor los ruegos que andéis como es digno de la vocación con la cual fuiste llamado. Está apuntando a estilos de vida, a comportamiento, a una vocación sagrada y es un ruego que andéis dignos. Que su convivencia, sus estilos de vida, sus valores sean unos que sean dignos ¿de qué? De la vocación, del llamado sagrado que Dios la ha extendido y comparte con ustedes. Les llama a unos estilos de vida, a unos estilos de relaciones, a esto que comparten y entonces sigan solicitos en guardar la fe, una fe, un señor, un bautismo y entra a estos. Pero estos se hacen reales y para nuestros propósitos en esta mañana quiero concentrarme en los versículos 11 en adelante y yo les voy a pedir que no cierren sus Biblias. Asegúrese que lo que se va a predicar o a enseñar sea bíblico hay tanto hoy en mi opinión de la predicación que tiene poco que ver con el Evangelio o la Biblia. Hoy en un mundo terapéutico las categorías que han entrado al púlpito son categorías psicológicas y los supuestos psicológicos modernos son contrarios a los supuestos bíblicos. No todo. Por ejemplo, en el DSM-5 que es la Biblia de los psicólogos y los psiquiatras, el ser humano es bueno, no existe en ningún lugar y se rechaza intencionalmente el carácter antológico del ser humano que es pecador. Entonces, ¿cómo se puede fundar un diagnóstico de la condición humana basada en la psicología si no es pecador? Entonces, me preocupa mucho el querer imitar las categorías del diagnóstico de la condición que vive nuestro pueblo para entonces de ese diagnóstico secular, mundano que niega la condición de pecado y hasta la existencia de la verdad o Dios sea el criterio para determinar el que la prescripción la solución a esa crisis. Entonces, me preocupa que la iglesia quiere ser tan imitadora del mundo, sus valores, sus medias verdades para convertirse en la respuesta a la solución de la crisis existencial del ser humano. ¿Qué equivocados están? Entonces, le invito esta mañana a mirar y acercarnos a la palabra que es el diagnóstico bíblico de la condición humana, de lo que sufre nuestro pueblo. Versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Primero quiero entrar con la aseveración. Yo creo que todos los ministerios citados en la palabra, todos deben de existir hoy en la vida y misión de la iglesia. En ningún lugar el Señor que es el que separó, constituyó estos ministerios, ha cancelado uno de estos ministerios. Porque el que los constituyó es el que tiene la capacidad, la autoridad para cancelarlos. En ningún lugar en la Escritura me dice a mí que los canceló. Ahora el problema es cómo interpretamos esos ministerios. Ellos están vigentes y los primeros que fueron llamados, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, fueron llamados y separados por Cristo. y estos son los de Cristo enviados. Ahora, ¿qué sucede? En el caso de los enviados apóstolos hoy, pero ahora estos son enviados apóstoles por la iglesia. Bajo el Señoría de Cristo el poder del Espíritu Santo. Pero ahora los que desempeñan y son enviados son por la iglesia, los que hoy conocemos los misioneros. Pero hay un tercer apostolado en el Nuevo Testamento que ignoramos, que no nos gusta. Y es ir, apóstolo hoy, a ser discípulos. ¿Y a quién es dirigido esa orden de ir, apóstolo hoy? A toda la iglesia. A todo creyente. Todo creyente es enviado con orden divina de Cristo a desempeñar una tarea apostólica. Entonces, el problema me parece a mí que, en mi opinión, se ha convertido en una gran falsa falsa doctrina entre los movimientos pentecostales y carimáticos es querer atribuirle al apostolado hoy la autoridad apostólica original de los primeros apóstoles. Ahí que está el error de querer captar autoridad y poder a través del apostolado que hoy en la nueva reforma apostólica que es falsa doctrina, que hoy el apóstol es superior al pastor. Todos pastores están sujetos a los profetas y a los apóstoles. Y que estos nuevos apóstoles, así como Pablo recibió revelación de Dios, estos nuevos falsos apóstoles enseñan y predican que ellos también reciben nueva revelación, que para ellos enseñan que esta revelación ya no está vigente porque ha sido superada por una nueva revelación. Y note que en todos los casos estos pseudo apóstoles también son profetas porque reciben nueva revelación de Dios. que equivocados están no solamente en base de entender el apostolado del Nuevo Testamento, en base de entender en el Nuevo Testamento la función del profeta. En el Nuevo Testamento el profeta no trae nuevas revelaciones. Le hace 1 Corintios 14 3 y él desea que todos profeticen, que todos y que la tarea del profeta es exaltación, edificación y consolación. Entonces no extraer nueva revelación. Entonces vamos a estar claros, yo creo que todos los cinco ministerios están y deben estar vigentes en la iglesia, pero es según la palabra, no según las nuevas interpretaciones que distorsionan y manipulan ¿para qué? Para los propósitos de poder. Porque note que lo que está adrestado de esta nueva interpretación de la nueva reforma apostólica es el supuesto de la estructura de jerarquías de poder. Yo soy superior a usted, pastor, porque si yo soy apóstol, usted está sujeto a mí. Están tomando el modelo secular de la empresa de lo militar de jerarquías de poder y la están aplicando Efesios 4 y el Señor dio primero apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros y lo ponen en una jerarquía de poder que contradice todo lo que Pablo va a enseñar y lo que Cristo ha enseñado y lo que Pablo ha enseñado en la carta a los romanos que la relación fundamental esencial de todos creyentes el uno con el otro sea apóstol sea hermano hermana son sielvos y sielvas de Cristo que es la postura que me sigo encontrando con hermanos en nuestras iglesias es la posición de vergüenza de muchos cristianos yo he tenido líderes de nuestras iglesias decirme yo no soy esclavo de nadie Jesús es mi amigo Pablo escribe la carta a los romanos y comienza diciendo no me avergüenzo del evangelio porque él es esclavo de Jesucristo y la condición esencial de todo creyente ante Cristo es que si él va a ser señor dueño amo yo tengo que ser esclavo no hay otra posición que él me trate como amigo sí porque me ama Juan 15 que se dirige a mi vida como amigo sí pero eso no cancela que mi relación con él es de señor y esclavo y hay cristianos que se ofenden y se avergüenzan de ser llamado esclavo de Jesucristo entonces Pablo Pablo es claro entonces estos quieren ser poderosos como aquellos del imperio romano que dominan y oprimen al pueblo siendo poderosos pero lo que tenemos en Efesios 4 no es una jerarquía de poder si exactamente lo contrario es una jerarquía de servicio que hay una mayor responsabilidad a aquellos que se le ha dado una responsabilidad de cuidar dirigir educar el pueblo de ser una mayor responsabilidad de servicio a ellos y a ellas no jerarquías de poder pero jerarquías de servicio ahora Pablo tiene que aclarar esto a las iglesias porque porque ellos el modelo que tienen como hoy es el modelo de la jerarquía del poder del imperio romano y la iglesia hoy quiere vivir bajo el mismo modelo de la jerarquía del mundo lo que yo llamo monología monología es el estudio de como los monos que hacen lo que ven entonces la iglesia como desconoce la palabra quiere definirse mirando al mundo imitar la basura del mundo porque no escogemos lo mejor porque hay cosas buenas en el mundo porque en la cultura que es fruto de la gracia de dios hay aquellas cosas que siguen el reflejo de la imagen de dios en el ser humano autor de la cultura pero hay otras cosas por la presencia de pecado que refleja el pecado la inmundicia y se requiere discernimiento cultural para saber y discernir que es en aquello en la cultura lo que hizo Moisés que se robó los tesoros de Egipto se llevó de lo mejor y así nosotros somos llamados entonces vamos a acercarnos a este pasaje aquí Pablo comienza identificando parte del equipo que Cristo ha dado a la iglesia para formarla para madurarla para transformarla para educarla esta es parte del equipo si uno lee romanos 12 hay una lista más amplia de los miembros de ese equipo del espíritu si leemos 2 corintios 12 tenemos otro listado de ministerio más amplio y le quiero llamar la atención por lo menos me llamó la atención a mí hace unos años atrás que el único lugar a donde se nombra el ministerio pastoral como ministerio es en Efesios 4 aquí en ningún otro lugar en el Nuevo Testamento la pastoral es identificada como ministerio sino como metáfora muy interesante y es pastor maestro porque porque la tarea principal del mandato de Jesús Mateo 28 fue hacer discípulos quienes hacen discípulos maestros quienes cuidan del rebaño pastores acerquémonos a los que nos enseñan la palabra ahora vamos a seguir porque creo que para mí es una aventura siempre abrir la palabra y siempre con la invitación oh espíritu santo autor de esta palabra ahora sílveme como iluminador de ella que yo pueda entender aquello que tú has revelado verdad porque parece el propósito a fin de perfeccionar a los santos y note versículo 12 a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de cristo y lo primero que aquí que me llama la atención a fin de perfeccionar o con el propósito de en algunas traducciones dice equipar capacitar pero aquí la palabra del apóstol Pablo es muy interesante porque en el versículo 12 a fin de perfeccionar Pablo escoge una palabra del vocabulario médico de los griegos lo que se traduce en la reina valera perfeccionar en otras versiones capacitar el concepto griego que Pablo aquí escoge del vocabulario médico catatismo y aquí la palabra catatismo que él con intencionalidad y yo creo con dirección del Espíritu Santo ¿verdad? escoge una palabra catatismo que los médicos de su tiempo lo usaban para describir el proceso o la condición de un hueso quebrado de un hueso quebrado y esta palabra ilustraba para la medicina el proceso de tomar esa condición de un hueso quebrado el proceso de ajustar o acomodar ese hueso ¿alguien aquí se ha roto un hueso en alguna ocasión? ¿verdad? yo nunca he tenido esa experiencia gracias a Dios ahora ¿qué es lo primero que se hace cuando uno se quiebra un hueso alguien con experiencia antes antes de estabilizarlo antes tiene que gritar ¿verdad? porque me parece que si no ha gritado un aguajero no se le rompió según los que se le han quebrado su hueso sabe que gritan primero porque eso llama la atención después de llamar la atención entonces comienza el proceso hermano usted dijo que antes estabilizado es ajustarlo se tiene que acomodar porque ese hueso está fuera de su lugar natural natural y si ese hueso no se acomoda a su lugar original le dará cangrena y si usted entonces lo entablilla sin acomodarlo debidamente le da cangrena entonces Pablo está describiendo aquí verdad que hay un proceso de ajuste porque el supuesto es que él entiende y mire ahora lo que parece para algunos una contradicción quienes son estos que tienen sus vidas quebrantadas mire su texto bíblico quienes son los llamados a ser perfeccionados que dice el texto los santos estoy aguios como santo geventado espérase como se acomoda esto santo geventado no no yo soy santo perfecto no me falta nada tenga mucho cuidado con eso Pablo entiende que la condición de los santos que han sido llamados a esta santa vocación a estos estilos de vida y esta convivencia llamada iglesia se encuentran como comunidad herida quebrantada que tanto el judío llega quebrantado y tanto el gentil llega a esta nueva comunidad llamada iglesia quebrantado y que la tarea del espíritu santo y el desempeño de los ministerios se se dirige a atender a ese quebranto a ese catestismo una de las grandes crisis que Pablo va a tener que tratar en sus cartas es con el problema del sentido de superioridad en la iglesia por eso es que comenzando nos llama a humildad y a mansedumbre porque nos creemos que yo no estoy yo no estoy jeventado yo no estoy quebrado yo estoy perfecto porque hemos mal entendido en el uso porque el texto es español perfeccionar es llegar a lo mejor pero aquí la palabra que Pablo escoge está describiendo a fin el propósito de ajustar atender al quebranto de quien de los santos de los santos Pablo entiende que la iglesia la comunidad como iglesia es una comunidad terapéutica en el sentido de una sala de emergencia que los que se acercan y entran a una sala de emergencia es porque reconocen que tienen una gran necesidad y reconocen que en esa sala de emergencia se encuentran otros que no están tan enfermos que son los médicos que nos van a atender y que va a haber sangre y nosotros queremos convertir la sala de emergencia que es la iglesia a un lugar tan sano y todo tan que no se permite la presencia de nada que es sangre Pablo tiene en mente una sala de emergencia aquí y que allí se encuentra el equipo que atenderá que el Espíritu Santo ha dado a la iglesia y que mire que cosa y que estos mismos que le van a atender también son santos quebrantados es decir que aunque van a servir atender al quebranto no son que ellos son perfectos si son perfectos en el sentido griego que también de algo cojean y mire que cosa que este principio bíblico los recoge la psicología en el cuidado de la adicción con el adicto a drogas cuando llega y se les recibe ¿verdad? viene y se le atiende el sociólogo entonces el psicólogo y entonces el médico pero ¿a quién le asignan para acompañarle diariamente y apoyarle? ¿al psicólogo? no ¿al médico? no ¿al sociólogo? no ¿al policía? no al juez tampoco le asignan un compañero también adicto a droga porque saben que en el momento de la crisis de ese adicto que ya no puede tolerar la terapia no necesita darme el cantazo necesito darme el cantazo ya no puedo ya no puedo y se acerca el psicólogo y le dice ay pero mi hijo yo sé lo que tú estás pasando ¿usted es adicto? no entonces déjese de bobería usted no sabe lo que está pasando usted no sabe quizá la teoría psicológica y viene el sociólogo mira yo conozco yo en ti no tú conoces mi contexto sí tú eres tú has sido adicto no 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 me venga con cuento y el policía le fue pero cuando se le acerca otro adicto y él le dice no puedo no puedo tengo que salir de aquí necesito encantarme venzo dice tú no tú no sabes lo que estoy hablando ¿cómo que tú? yo no sé ¿cuántos años tú has sido adicto? cinco pues mira yo lo fui quince y tú me quieres que yo no sé lo que tú estás pasando yo sé lo que tú estás pasando pero el Señor ahora me ha dado la fortaleza para estar contigo para apoyarte para superar esto entonces necesitamos entender en una jerarquía de poder no no existe este compartir la experiencia existencial que compartimos como pecadores redimidos por la sangre y que estamos creciendo ahora vamos a hacer a fin de perfección a los santos para la obra del ministerio note para la obra del ministerio muy interesante la expresión del apóstol Pablo que el propósito de este ajuste de nuestro quebranto de los santos es para la capacidad de